¡Motivación! ¡Motivación! Esta canción se llama así, Motivación que sentimos teneros a todos aquí Sentí coincidencia con la buena canción de San 41 es pura coincidencia Si tú puedes salvar la canción ¡Vamos! 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 y pueden amar todos los buenos que hay ¡es una falsa! ¡A ti, na, soy! ¡A la mañana! ¡Mañana! ¡Mito en la ira, el dolor y la rutina! ¡Dando la perdición con resina, lasaña! ¡Mino del punto te hunde ¡es un bebé! ¡Aaah! ¡No puedes cambiar! ¡A la perdición! ¡Necesitamos una mentiración! ¡Cantando de la fruta! ¡A la perdición! ¡Moda la perdida! ¡Sí! ¡La perdición! ¡A la mañana! ¡Miren la ira, el dolor y la rutina! ¡Perdición! ¡Va a tres, una lasaña! ¡No del punto me hunde! ¡Eso no debería! ¡No puedes cambiar! ¡Es una creación! ¡A la perdición! ¡Necesitamos una mentiración! ¡La reafronta! ¡A la durión! ¡Va a repetir así! ¡A la durión! ¡AYA! ¡No! ¡ wasn't! Gracias por ver el video.